Hola, hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos, un nuevo vídeo, aquí os traigo la review de este pedazo de teclado que es la NewSkill Handseek Spectrum, chicos. Es un pedazo de teclado mecánico, háblate un poquito, explícanos un poco, aquí está Stacks para comentar un poquito lo que viene a ser el teclado, ¿vale chicos? Los chicos del canal ya saben quién es Stacks, ¿vale? Pues es un teclado muy bueno, que funciona muy rápido, para shooters, como para mobas, es un teclado que es muy bueno. Pero ahora vienen también los inconvenientes, que a veces si tienes el pulgar, eres como yo, si tienes el pulgar encima del espacio, puedes hacer a veces misclick, o incluso también con el reposamuñecas, si no tenéis un escritorio muy amplio es un poco muy incómodo de jugar con él. Y nada más que aportar. Ahí está el barrido de colores, chicos, el croma. Y también se me olvidó decir que también tiene macros, dándole CTRL F5 creo, y luego pulsas las teclas y vuelves a darle, y las seguidas a la tecla y quieres que se active. Es un teclado muy personalizable, en lo que en general. Muy cómodo, chicos, como podéis observar, tiene un montón de tonalidades, de hecho podemos personalizarlo, tiene memoria, ¿vale? Ahí como podéis ver el barrido mola un montonazo, ¿vale chicos? Como podéis observar, ¿vale? Muy sencillito de controlar, siempre con FN, ¿vale? Y cambiamos, como podéis observar ahí, ¿vale? Qué chulada, como podéis ver, ahí está. Ahí tenemos este, vamos a ponerlo un poco más de cera, como podéis ver, está súper chulo. Ahí tiene el color azul, como podéis ver, tiene ese efecto. Qué chulada este modo, chicos. Ahí lo podéis observar. Ahí está, qué cosa más bella. Ahí está igual. Ahí vamos a observar este pedazo de modo también, que mola un montonazo. Ahí está. Tiene un montón de modos, como podéis observar, está muy, muy, muy chulo. ¿Vale? Ahí está. Para mí este es el mejor. Este es el más chulo. Y vamos a ver un poquito las especificaciones mejor explicadas. ¿Vale, chicos? Vamos allá. ¿Vale, chicos? Como podéis estar observando, lo hemos dejado así. He puesto la luz para que veáis las teclas que hemos intercambiado. A ver, autoenfoque. Vale, perfecto. Desde la parte de arriba. Como podéis observar, las luces siguen cambiando. Está muy, muy, muy chulo. Los teclados intercambiables son muy cómodos. A ver, camarita, enfócate. Bonita mía. Vale. Vale, vamos a alejar un poquito esto. Como podéis ver, vamos a acercar esto un poco más por aquí. A ver, para que veáis. Que merece muchísimo la pena el precio de este teclado. ¿Vale? Como podéis ver, aquí también lo hemos cambiado. W A S D. Son muy, muy cómodos. Es un detalle un poco tonto la parte de la ñ. Pero bueno, ya os digo que es lo que tiene. Que muchos teclados no traen eso. Muy importante el control de volumen. Que es este. ¿Vale, chicos? Control de volumen. Muy, muy, muy chulo. Podemos contar el volumen desde aquí. Luego tenemos los accesos rápidos. ¿Vale? O sea, la configuración del teclado. Podemos pasar a configuración del ordenador. Ajustes, internet, calculadora y búsqueda. Control de música. Música y música. Luego aquí tenemos los teclados. ¿Vale? O sea, las luces, perdón. ¿Vale? ¿Vale? Para cada una tiene unas tres o cuatro variaciones. ¿Vale, chicos? Muy importante. Ahora voy a comentaros un poquito por encima sobre el teclado más en profundidad. ¿Vale? Vamos a ver. Perfecto. Bueno, chicos. Vamos a repasar un poquito lo que tiene este teclado. ¿Vale, muchachos? Venga, vamos ahora ya. Ahí lo tenemos. Ahí os dejo la cajita para que veáis un poquito cómo es el diseño de la caja. ¿Vale? Ahí está. Vamos a pasar a leeros las especificaciones técnicas. ¿Vale? Vamos a ver. Tiene interruptores mecánicos. Clay Brown. ¿Vale? Con 45 GF de fuerza de acción y retroceso de 60 GF. ¿Vale? Vida útil. Como mínimo 55 millones de pulsaciones. Retroiluminación LED RGB con control de intensidades. 25 modos de iluminación. ¿Vale? Grabación de macros al vuelo. ¿Vale, chicos? Reposa muñecas removible. Modo de juego desactivación de tecla Windows. Es decir, podemos desactivar el botón Windows para que no nos juegue una mala pasada a la hora de hacer nuestra mejor partida. ¿Vale? Como podéis observar ahí. Perfecto. ¿Vale? Luego también tenemos conector USB chapado en oro. Para que tenga una mejor velocidad. Luego tenemos... ¿Qué más? Cable de fibra trenzada. ¿Vale? Es decir, el cable es de una calidad muy, muy premium. Como podéis estar observando. Vamos con las dimensiones. Tamaño aproximado está en 441.6 milímetros por 125 milímetros por 37 milímetros. ¿Vale? Peso aproximado de 920 gramos el teclado. ¿Vale? Y 170 reposa muñecas. ¿Vale? Requisitos del sistema. Windows XP. Windows Vista. 8 y 10. ¿Vale, chicos? Más o menos. Os lo hemos explicado. Como podéis estar observando, allí está. Hemos bajado un poquito para que veáis la barra de espacio que demora muchísimo. Y os vamos a dejar esto por aquí. ¿Vale? Para que observéis un poquito lo que nos comentan. ¿Vale? Como podemos ver, ahí está el modo del teclado. Ahí está. ¿Vale? Y nos explican por aquí unas cuantas cositas. Lo mismo que hemos dicho, pero en inglés. ¿Vale, chicos? Perfecto. Pues espero que os haya gustado esta pequeña review de la Newskill Handseek Spectrum. Ya sabéis, chicos. Dejad vuestro apoyo. Compartid el directo. Vuestro like. Y ya sabéis. Muchas gracias. Y vamos a la siguiente. Chao, chao. Adiós. Rompiendo el bajo. Rompiendo el bajo.